No funcionamos Lo dimos todo pero no se nos dio Por eso nos vamos Pero antes de irnos Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta como lo hacemos No borraré tu contacto, yo estoy al tanto por si volvemos Pero si no Por la orillita se me cuida Pero llama cuando quiere que te deje la cama atendida Los bella que aún no se olvidan A nadie de confianza se le nega un polvo de despedida Yo estoy puesta pa' el ripi Yo estoy en la cama que yo pongo el trippi Para variar en la playa, en la red de Punta Cana En la ventana mirándola así Ya sé que en el amor somos un desastre Yo soy bandera y tú eres un desastre No sé cuánto tiempo malgastaste Intentando algo serio Ya sé que no sé lo que pensaste Pero desde que me besaste Con mi malicia te empiezaste Tengo un desastre de la cama que me besaste Que en el amor no pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta como lo hacemos Tengo borrado tu contacto y estoy al tanto por si volvemos Pero al si no Nuestro amor te odio Pero qué sensación cuando en la cama se acaban los líos Será que el sexo contigo es mi adicción Amores tóxicos Solo sirven pa' sin Somos tan explícitos Pero llego a su fin Sonaste Despídete de estuda con mi ser te voy grabando Yo te digo adiós dentro de ti Guarda este video para cuando te haga falta Y estés mojadita pensando en mí Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta como lo hacemos Me borra de tu contacto y estoy al tanto por si volvemos Pero al si no Bebé Venga la buena noche Que no termine nunca Hoy en noche es eso Si vienes Tú supiste Mi Romeo de King Con la bichota Only on the drums No sé si es el alcohol lo que me tiene confesando Es esto que estoy sintiendo desde hace rato Sé que el amor no estaba en el contrato Pero te pasa igual, yo te lo noto también Juré que no me iba a coger de ningún culito Y aquí me tiene hablándote bonito Mis amigas me dicen que eres medio perrito Lo de bandido fresco yo te lo quitó Dije que solo sexo una vez no repito Y ya quedarme en tu cama es mi plan favorito No estoy enamorada pero falta poquito Yo sé que me falta poquito Lo tiene diciéndole amor tratándolo tierno No me gustaba dormir con nadie ahora si no es con él a mi lado no me duermo Yo que solo quería una noche para quitarme las ganas que le tengo Aquí siempre estoy para lo que necesito Y cuidándolo cuando está enfermo No sé qué me ha pasado El en culo me ha ganado Por ti no tengo ganado A todos los alejados Sí, en mí todos los he dejado Sí, no quiero saber de ninguno más Me siento bien con lo que tú me das ¿De qué besos te vas? Ya tú verás Pero... Pero no sé lo que ha pasado El en culo me ha ganado Por ti no tengo ganado A todos los alejados Sí, en mí todos los he dejado Sí, en mí todos los he dejado Sí, en mí todos los he dejado No quiero saber de ninguno más Me siento bien con lo que tú me das De qué besos te vas Ya tú verás Pero... Juré que no me iba a coger de ningún culito Y aquí me tiene hablándote bonito Mis amigas me dicen que eres medio perrito Lo de un día fresco yo te lo quito Dije que solo sexo una vez no repito Y ya quedarme en tu cama es mi plan favorito No estoy enamorada pero falta poquito Yo sé que me falta poquito No sé si es el alcohol Lo que me tienes confesando De esto que estoy sintiendo desde hace rato Sé que el amor no estaba en el contrato Pero te pasa igual yo te lo noto también 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 No對不對 Yo te lo noto también 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 Yo me has let'e Porque aquí me quedo yo Estaba loca por probarte Tarte lo que siento yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Ay papi Llamando con nadie pero me tienen vela Estoy elevada, me siento a tu vela Esto es un apuesto porque yo no estoy quitada Y ese huerfanito necesita una mamá Ay, qué rico Cómo me pone el panty heladito Ay, qué rico Ese besito dámelo a barito Ay, bendito En cuatro yo te pongo rapidito Bendito No me coma tan rico papacito Estaba loca por probarte Darte los besitos Y yo, ojalá pueda quedarte Porque si me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico Y yo, ojalá pueda quedarte Uf, qué chimón verso de Maldi Sin Maldi no hay perreo Yo la apreté En la disco como nadie La pegó Gatita mansa Pero Gatita se me reveló Me dijo que El alcohol todo el miedo se lo quitó Que debajo la palda Nadie sabe si usa panty o no Bella que o es lo que quiere Bella que o es lo que exige No me eches la culpa Yo te dije Que yo en verdad no está bien virado Y a ti nadie te corrige Llega a la casa pa' que te cobije Yo te quiero dar Masaco de baquesa nalga Rebo de ella me lo tiene Cuando de como te encanta El chimbote tú eres adicto Mi cachón de secreta que te lo roce Como la canción de Yankee Rompe, rompe Estaba loca por probarte Darte los besitos Y yo, ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico Y yo, ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Cuando te pongo a partir de la historia Porque aquí me quedo yo Yo tengo un bebecito allá bajito Oye Esta vez junto a la bichota Karol G La bebe Suki Con este servidor Maldi Sin Maldi no hay perreo La música Por completarte me rompí en pedazos Me lo virtieron pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebasó el vaso No me digas que lo sientes Eso parece sincero pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que vienes Tú vas Eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Que felicito que vienes Tú vas Eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Que felicito que vienes Yo que ponía las manos al fuego por ti Y me tratas como una más De tus andojos Tu herida no me abrió la piel Pero si los ojos Los tengo rojos De tanto lloré por ti Y ahora resulta que lo sientes Suena sincero pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que vienes Tú vas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Que felicito que vienes Tú vas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Que felicito que vienes Tú vas Hablándote claro No te necesito Perdiste Alguien no te cicló Algo me decía Porque no fluíamos Te voy a picar cuando recuerdes Como no comíamos Como antes Tú de pala apoyándote del volante Te mando el tranquilizante No te bloquees las redes Pa' que veas la otra en la Mercedes No me cuentes más historias No quiero saber Como es que he sido tan ciega No he podido ver Te deberían dar unos carros Te felicito que vienes Tú vas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que vienes Tú vas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que vienes Tú vas Te felicito que vienes 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 Te felicito que vienes